Este es un action man, mi colega. Esto es un puto action man. Somos muchos y quedamos pocos. El primero lo bailamos como siempre. El primero se baila. El primero se baila, vamos. 3, 2, 1. Hermano, me sacan un muñeto. Pero yo no soy un farsante. Me sacan a Ken. Hoy Barbie es mi contrincante. Me quieres joder, pero sigo. Hermano, todo lo consigo. Hermano, no me ganas en tu vida. Tengo a Ken y tú tienes el paracaídas. El paracaídas y consigo lo imposible. Sabes que te robo el cobre, soy un robo indestructible. Entonces ya subo por encima. Soy el action man porque delante tuya soy invencible, men. Ey, no lo ves. Entonces que ya subo. Entonces sabes que yo lo juego. No soy un capo. Más bien el action man no tiene parecido contigo. Así que no tendría sentido hacerle los de trapo, men. El trapo que dice espera. Me sigue trapo en la cocina. Tú un pibe. Me quieres joder. Está en declive. Lo hace peor que Justin Bieber. Hermano, pero es que no estás más feo. Lo hace peor que Justin Bieber. Es como Abraham Mateo. Hermano, me la suda. Estoy en la lona. Abraham Mateo, la versión mala española. Ah, y lo suelto a la interferia. Hermano, sabes que suelto este flow que ya te come. Hermano, me subo a la pole y yo no te veo. Pero si tú eres la puta copia ya de los Gemelier. Pero con 40 años, entonces subo los peldaños. Hermano, sabes que yo no les hago daño. Yo las tiño como brindo cuando sprinto en esta vaina. Sabes que te dejo como un container si yo te gringo. Yo me gringo. Hermano, no te dices que brindo. Hoy es martes, no es domingo. Me duras menos que los cartones en el bingo. Me quieres joder, pero sigo. Cabrón, ¿qué mierda es esa? Yo quería decirle algo si no dices nada. ¿Para qué hago una respuesta? Si tú no tienes nada, entonces esa vez yo lo hago y subo a la pole. No, hermano, tú y yo querías ser como Casey Olu. Simplemente querías ser el axiomán en helicóptero. Entonces, ¿cómo callo? Hermano, que ya rayo, no vasallo. Cuando llego, hermano, sabes que yo estallo. Hermano, cuando rompo ya en nuestros compases, tú no lo fluyes de esta manera, te follo en la base, men. Empezamos a bailándolo. Tres, dos, uno, tiempo. Hermano, lo tuyo creo que lo veo en ficción. Si quieres, pues te doy una lección ya de dicción. Si eres mi hermano, pero yo creo que no. Tú eres el mojo, pero me da que yo aquí estoy más picón. Nunca me la habían dicho. Hermano, hoy estás en el nicho. Él es el mojo picón. Yo te follo en su voz. Soy el rey león. Que rey león. Hermano, te traigo el equipaje. Pa' que te vayas de aquí, hermano. Traigo tu traje. Porque es lo que necesitas. Claro que no te lo había dicho. No me había encontrado nunca semejante personaje. Personaje que dice, estoy fluyendo. Soy un dios como Ulises. Me dice, joder, es que no paro. Equipaje y te mato. Soy un atentado. Un atentado, Ulises, pero es mentira lo que viví. Si, hermano, yo te miro siempre desde Gemini. Ves, Mini, ves. Que te pasas por encima, sabes que lo vengo. Yo te muestro aquí mi puto déficit. No es tal, es normal, es lo que tienes. Estoy fluyendo, cabrón, este nota mi rehenes. Estoy fluyendo, soy recíproco. Dice Gemini, este nota en el horóscopo. Que horóscopo, hermano, yo te jodo. Cuando entro, hermano, sabes que yo te lo jodo. Yo no hablo de asedios, es lo que hablamos. Entonces no me creo como tú, hombre, es de ser Dios. Ser Dios soy yo. Hermano, no ves, sube la voz. El nota dice, porfa, bésame. Yo soy Dios, agáchate y rézame. Rézame, no, bésame. Más bien dame el bésame. No te digo que tú bésame a mí. Hermano, entonces sabes que yo no busco ese premio. Si le robo la lámpara pa' trolear al genio. Hermano, ¿qué dice este print? El genio, te mato. Tres deseos, Aladdin. Me quieres joder, primo. Te bebo como prima. El ketchup, tú estás en la cocina. En la cocina ya te jodo, prim. Sabes que el yoga es el que siempre aquí te matan free. Tú me estabas hablando de Aladdin. Pero ves un monstruo volando y sí. Tenía yo alas, primo. Última. Tenías alas. Estoy escribiendo, pana. Me quieres joder, para. Me quieres joder, este nota. Tengo una calla y ahora dispara. Tiempo, 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 tiempo. ¡Qué bonito, tiempo! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! Creo que esto va en un... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa yoga! 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 Gracias.